Yo voy a estar feliz con una nueva señal convivial de mi vida Déjala que vuelva Ay, ay, ay ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá, tomo la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá, tomo la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No hay nada más rico que probar tu boca, no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca, no dejo de pensar en tus besos Yo sé que es lo que tú quieres que yo me desespere y te vuelva A ver, por favor, no le insistas Déjala que vuelve sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque estás Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Crisó 21 Manuel Turizo Julián Turizo Volverá como se Déjala que vuelva Wayne Ella conoce solita el camino conmigo Ella conoce solita el camino conmigo Resulto No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que esto es de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Sube, entregarte tanto fue mi debilidad Y tus besos ahora son mi necesidad Ahora solo me acompaña la soledad Contigo siento que yo pierdo mi dignidad Tuyo, si es que no te tengo y yo me siento Tuyo y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti No fui lo suficiente para ti Tuyo, si es que no te tengo y yo me siento Tuyo y aún así me sigo preguntando Si yo no fui lo suficiente para ti Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Tú dejaste nuestro amor en el olvido Nuestra relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Sube, sube, sube No aguanto más un segundo sin verte Responde ya que estás de vida o muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años y yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos Sube, sube 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 No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte Mil besos en mi cama para darte Sé que detrás de ti tienes bastante Pero ninguno como yo de interesante Y aunque no, no tengo nada Tengo mucho para darte más Puede que no sea algo material Tengo besos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Las estrellas te conocerán Tú ve volando tranquila Y a ti me gusta la libertad Cuando te beso te llevo a otro universo Y yo me elevo si contigo converso Para enamorarte sigo escribiendo versos Si te convenzo pongo el mundo al inverso Sé que tienes pretendiente Imposible que no estés pendiente Una mujer independiente Que cambió mi vida de repente Lo material se queda si nos vamos Eso es literal Todo habrá sido en vano Y sin operar se ve de cirujano Nos transportamos a un lugar lejano Yo le doy amor, comprensión y ternura Dicen que si es real por siempre perdura Me saca de concentración verte desnuda Vino de otro planeta, no cabe duda Y aunque no, no tengo na', tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la atmósfera Las estrellas te conocerán Tú ve volando tranquila Y a ti te gusta la libertad De enamorarte tengo la capacidad Si te vas conmigo nunca estará vacía Poco a poquito llenamos la alcancía Pa' irnos a viajar por la galaxia Quizás no te llenes de lujo Pero princesa Solo al verte te busco Que me regresa Te juro que me muero si me besas Procencia para mí es una sorpresa Y yo quisiera tenerte cerca Ser el hombre que te abre la puerta Un caballero de la vida real Que te sepa tratar Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Volaremos Más allá de donde nadie te ha llevado Cruzaré Las montañas de tu cuerpo al natural Y aunque no, no tengo na', tengo mucho para darte más Puede que no sea lo material Tengo versos que te hacen volar Más allá de la amófera Las estrellas te conocerán Y tuve volando tranquila Porque a ti te gusta la libertad No te prometo una estrella fugaz Porque es aquello que no puedo darte Piso 21 Piso 21 You know To lo Londra Yeah Súbete, súbete O.B. on the drums On the drums On the drums O.B. on the drums Yeah Ey Tanto tiempo que ha pasado Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos Algún día ya te he terminado No lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería No lo tengo allá a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraña Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré No, siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Dice que estar de parado un perdón Pero quiero decirte que ahora Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Es ver un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Pero siempre estaré Súbete, súbete, súbete Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby Desde esa noche no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre Porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda más Pero y de tu casa yo te voy a sacar Y si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Estoy loco por sacarte de esta soledad Y darte de esos besos que ya no te da Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Lo llamas A Piso Aventura, a Maluma El Remix A Piso Aventura, a Maluma 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 Si fuera él te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Entre ellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más, ven y pégate Con los bloques de Insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escriba Mejor que tú ni exista Lo que se va No vuelve ni porque tú le insiste Aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él vamos a decir con los muchachos Y aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Y aunque le duele Ella no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Que no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a Dios se libró del que la tenía engañar Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría Hey, un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' El mamá decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando En la disco pasando La ricua a las dos de la mañana En tonajita con su pana A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien ¿Qué? 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 Ya no aguanto tanto trago He pensado a matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Y hoy olvides lo que es el relajo No juego FIFA desde hace rato Botellas a media no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por ponerte que haga el matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevo mirando pa'l techo Ya lo hecho está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descanse en paz aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar, yeah Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero pagar Pero las cabronas ya saben nadar, yeah Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil racheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella T.D.H. Piso 21 T.D.H. Piso 21 Micro TH Piso 21 No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos par de pico Y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tienes la formula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Pero no me interesan A mí las demás Jueves de cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gustas tanto Que si tú te vas Me pongo nervioso Y empiezo a temblar Ya no me interesa Jueves de cuerpazo Y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí Baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Lo que eres Lo que te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi, te vi Gracias.